Yo quiero ser tanto, y aina no quiero saber Yo quiero ser tanto, de ver a un país Quiero estas viveiras, que me van a lembrar Por tus ojos tristes, que fome, lloraré Un canto a Galicia, te mando, mi país Un canto a Galicia, mi tierra, mi país Teño moriña, teño saudades Porque justo lo sé, desestos lares Yo quiero ser tanto, y aina no lo sabes Yo quiero ser tanto, de ver a un país Quiero estas viveiras, que me van a lembrar Un canto a Galicia, mi tierra, mi tierra, mi país Un canto a Galicia, mi tierra, mi tierra, mi tierra Teño moriña, teño saudades Porque justo lo sé, desestos lares Teño moriña, teño saudades Porque estoy longe, desestos lares Desestos lares, desestos lares Teño moriña, teño saudades Teño moriña, teño saudades Un canto a Galicia, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra Música Música Gracias.